Toño, buenos días, bienvenido. Buenos días, Juan, buenos días, Marcela. Y bueno, coméntanos sobre este proceso, eres precandidato todavía. ¿Cuál es el proceso a seguir para llegar a la candidatura y luego arrancar la campaña? Bueno, hay dos procesos, ¿no? Dentro del partido hay dos procesos. Primero, hay un preregistro donde tú solicitas a la Comisión Municipal de Procesos Internos la documentación, traes una documentación para que sea aprobada o en su defecto rechazada y se abre una convocatoria para que se inscriban los que están interesados en este proceso. Posteriormente ya hay un preregistro y la Comisión te avala o te da la venia para decir oye, ya puedes iniciar el proceso de precandidatura. Inicia la precampaña, esta precampaña dura cinco días, realmente es una precampaña corta donde vamos a tener acercamiento con los delegados, los diferentes sectores. En este proceso, algunos de los sectores y organizaciones del partido te avalan también la precandidatura como la CNC, la CNOP, la CTM, que son sectores importantes dentro del partido y que en este proceso empiezas tú a trabajar con todos los delegados y el trabajo va a ser estar muy cercanos a todos los delegados de aquí hasta el día 11 y luego hay un proceso ahí de casi nueve días donde es un proceso de silencio y el día 20 de febrero es la asamblea donde se valida la precandidatura o se rechaza, ¿no? Entonces es un tema que es un proceso interno que se debe hacer dentro del partido. ¿No hay más aspirantes? No, hasta ahorita no, no hay, de hecho ya no, ya creo que en la primera, el registro es donde se abre la convocatoria para los aspirantes y bueno, de no haber más que un solo registro, pues se pudiera dar sin embargo también puede darse marcha atrás, no es algo que, ah, pues ya estás como precandidato ahorita pues para nada, ¿no? Creo que es un proceso que tienes que estar muy cercano a los diferentes sectores, ¿no? Bien, tus orígenes son de la iniciativa privada, fuiste presidente de Canaco y luego ya tienes algunos cargos públicos, sin embargo, ¿no se te identifica mucho como militante priista o sí? No, realmente digo, yo tengo cinco años de militar en el partido, vengo, provengo de una familia del lado político, de una familia priista, que siempre escuché muchos consejos de parte de ellos por el otro lado de una familia de empresarios, mi padre y mi madre siempre dedicados al sector privado y toda la vida le apostamos al sector privado participando desde muy joven en los organismos empresariales diferentes organismos empresariales y con muchos cargos hasta lograr una presidencia en su momento me tocó ser vicepresidente de comercio exterior a nivel nacional, pues muchos puestos y responsabilidades que tomamos con trabajo y dando resultados prácticamente en todos, ¿no? Me invitan a la función pública, lo acepto con mucho gusto y nos trazamos un reto, ¿no? Que era generar más inversión, generar más empleo y los resultados ahí están, ¿no? Creo que trabajamos bien, hubo mucho apoyo, mucha coordinación, tanto con el sector privado como con el sector público, hubo excelente relación con todos y eso nos ayudó mucho a tener buenos resultados dentro del sector público, ¿no? Bien, ahora, en caso de que, bueno, es casi un hecho que vas a tener la candidatura y en caso de que el voto popular te favoreciera, ¿qué harías diferente a lo que no han hecho otros alcaldes tanto del PRI como del PAN? Hay muchas cosas, Juan, yo creo que hay una gran oportunidad, Torreón es un gran municipio, hay a un sinnúmero de oportunidades, yo buscaría ciudadanizar la administración, darle mucha fuerza a la participación ciudadana, pero no nada más de membrete, porque hay un tema que luego hay muchos consejos que están ahí pero no les dan la facultad de poder actuar, yo creo que tienes que tener la participación ciudadana sobre todo, de todos los sectores, estamos hablando del sector popular, estamos hablando del sector empresarial, estamos hablando de la ciudadanía o de las ONGs, o sea, que tengan participación directa en los diferentes, crear también una especialización porque necesitamos gente que esté preparada y que tenga la vocación de servicio, no solamente compromisos políticos, porque en ocasiones se hacen compromisos y resulta que en alguna área donde necesitas gente que tenga la especialización o la profesionalización, pues tienes a una persona por algún compromiso político, entonces yo creo que la gente ya está cansada de tener funcionarios en esos puestos claves para poder al final de cuentas mejorar el servicio. Un servidor público, yo estoy convencido que es el quien tiene que estar sirviendo a la ciudadanía y escuchando las propuestas de todos para tener la mejor propuesta en beneficio de nuestra ciudad, y eso ha sido toda mi vida, he participado con responsabilidad en organismos empresariales o en organismos sociales donde escuchando a la gente, pues tienes las mejores propuestas y los mejores resultados se dan cuando trabajas en equipo con la gente. Toño, eres contador público y seguramente entiendes de números. Claro. Y los números en este momento, tanto para el Estado como para los municipios, pues no son números donde puedas tener mucho margen de maniobra para hacer y desgraciadamente hay muchos pendientes. ¿Cuál es tu visión respecto a la economía del municipio y cómo ajustarla de acuerdo a las múltiples necesidades que hay? Y vamos a dejar de lado si fue responsabilidad de la administración anterior o de la anterior a la anterior o de la anterior a la anterior. Si no hay, hay rezagos, pues. Sí. Pavimento, agua, drenaje, drenaje pluvial. Hoy se enunció un chubasco, a ver cómo nos va. ¿Qué tú querías? Hay muchas, mira, he estado teniendo reuniones privadas ahí con algunos sectores y he escuchado las necesidades y hay un municipio que va creciendo como Torreón, pues nunca se van a acabar las necesidades. No creo que siempre va a haber alguna oportunidad de llevar servicios a diferentes colonias. sabemos que si hay un pasivo, no tengo los números exactos, tendremos que sentarnos para ver cuánto es lo que se gasta o cuál es el gasto público, cuánto es el presupuesto para invertir y en base a eso haremos la mejor optimización de los recursos, ¿no? Tendrías que tener, ahora sí, que optimizar los recursos al máximo para aprovechar lo que tienes. Entonces, como tú bien lo dices, Marcela, independientemente que si esta administración o la pasada o la que sea, eso a final de cuentas, el día que estés ahí, pues tendrás que tomar las riendas y tomar decisiones importantes para el beneficio de la ciudadanía, ¿no? ¿Cuáles son tus principales cualidades como persona y luego como político? Mira, soy una persona de palabra, soy una persona comprometida siempre con el municipio, le he apostado siempre aquí, he estado en las buenas, en las malas, en las peores y siempre he estado aquí cuando mucha gente también se fue de aquí, en su momento cuando estaba en los temas de inseguridad o por situaciones que se presentaron, yo no. Yo siempre le aposté aquí y le he apostado aquí. Ahora creo que soy una persona que se trazan metas y retos y siempre los he alcanzado en base al trabajo, en base a la dedicación, en base a trabajar de la mano con todos los que me rodean, normalmente trabajo en equipo, no trabajo solo. También diría si los resultados que se dan tanto en el sector empresarial como en el sector privado han sido trabajo solamente de un servidor, ha sido trabajo en equipo. Y eso es lo principal y creo que eso es una virtud y una de las ventajas o situaciones que uno va viviendo y que tienes la oportunidad de seguir firmando ese compromiso y ese trabajo, ¿no? ¿Te preocupa el posicionamiento del licenciado Jorge Sarmelio? Pues mira, tiene muchos años en la función pública, es una persona que tiene más de 30 años en la función pública. Yo tengo prácticamente cinco años, pero pues todo es en base a resultados, ¿no? Yo creo que la ciudadanía también ya está cansada de la gente que tiene viviendo muchos años de la política. Nosotros no. Nosotros le hemos apostado a generar empleo en lo personal, a buscar siempre apoyar y a dejar nuestro granito de arena por el bien de Torreón. Y bueno, pues hay que trabajar, ¿no? Hay que hacer propuestas, hay que trabajar, invitar a la ciudadanía que se sume a este proyecto y bueno, a final de cuentas ellos tendrán la decisión de darse el proceso electoral, ¿no? La anterior experiencia que tuvo Torreón con un alcalde que surge del sector empresarial netamente fue con Salvador Jalife, que él estuvo en el último año de administración de Mariano López Mercado y en un año pues obtuvo logros importantes, digo, para el poco tiempo que tuvo y sobre todo para el hándicap negativo que tenía con la administración de Mariano López Mercado que tuvo que solicitar licencia al cargo debido a una serie de irregularidades y anomalías que se encontraron en su administración. ¿Consideras tú que la opción para Torreón es una persona que tenga esa formación empresarial y no una formación política al estilo de la política tradicional mexicana? Pues mira, yo creo que hay de todo, ¿no, Juan? Hay muy buenos políticos que han dado buenos resultados, también hay muy malos políticos, también hay empresarios muy exitosos y que han podido dar resultados y también ahí en el sector también hay otro tipo de empresarios. Yo creo que es la combinación de ambas, ¿no? Si bien tienes una visión de una organización cuando llegas a un cargo público y puedes amalgamar muchas de las áreas y buscar que cada uno de los responsables dentro de un área o de un municipio en este caso o en su caso dentro de una, de un departamento de la función pública den los mejores resultados, ¿no? Entonces todo es trabajo en base a resultados y creo que al final de cuentas tienes esa visión y lo puedes ir amalgamando con toda la gente que está dentro de la función pública. Y déjame te digo que hay funcionarios que yo he defendido mucho la función pública en estos últimos años cuando ya empiezas a trabajar con la gente. Hay gente muy valiosa dentro de la función pública y que de repente desde afuera tenemos otra percepción. Pero hay gente que le dedicó así como gente que trabajó para dedicarse a ser contador o licenciado. Hay gente que le dedicó su carrera a la función pública y gente que se ha ido especializando y que es muy valiosa. Y gracias a mucha gente que está ahí las cosas funcionan. Y luego es muy injusto porque cuando hay cambios de partidos o cuando hay cambios de gobierno mucha de esa gente se queda afuera, ¿no? Y creo que hay que valorar los resultados de la gente que está dentro del gobierno también que muchos de ellos, si vemos un porcentaje, pues muchos son muy eficientes, ¿no? Entonces, en ocasiones pagan justos por pecadores, eso es algo que... Bien, ¿y qué mensaje le darías tú a la militancia priista para convencerla de que eres el mejor prospecto para banderar a tu partido? Bien, pues que estaré muy cercano a ellos, que escucharé las propuestas, que estaré trabajando con ellos en un proyecto en conjunto. Ya estuve con algunas reuniones con los coordinados de sectores que son quienes tienen, ahora sí que, mucho contacto. Y ya estuvimos también con algunos otros dentro del mismo partido. Y bueno, eso nos hará, ahora sí que quienes están directamente trabajando con la ciudadanía para hacer la mejor propuesta y estaremos muy cercanos a ellos. Muy bien, Antonio Gutiérrez Jardón, precandidato del PRI a la alcaldía de Torreón. Agradecemos tu presencia aquí en Contextos. Al contrario, como siempre, estamos a la orden. Gracias, Marcela. Gracias, Juan. Siete de la mañana con cuarenta y dos minutos, catorce grados centígrados en el centro de Torreón. Luego de la pausa, el capitán Primo Francisco García Cervantes, titular de la Dirección de Seguridad Pública de Torreón, da a conocer sus planes y proyectos para este rubro y los retos que enfrentará. Siga con nosotros.